¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en Rocha Informa. Hoy, por vez primera en medios, 20 voces significativas de periodistas e influencers de las redes sociales debaten sobre el momento actual de México, las pandemias sanitaria, económica y social, nuestros problemas más dolorosos, los grandes desafíos de este país y las propuestas para superarlos. Hoy, iniciamos con la delimitación de cómo, por qué y quiénes los responsables de nuestra actual situación. Carlos Marín, ¿quién o quiénes son los responsables del shock sanitario, económico y social en que se encuentra México? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿quién tiene las riendas del país? Diría yo, ¿no? Pues sí, porque es el jefe de personas tan ineptas como el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que más bien desempeña la función virtual de Florero. Y este muchacho que no da una, que es el subsecretario Hugo López-Gatell, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, el presidente es el responsable de las Fuerzas Armadas que juegan un papel determinante, no se diga con la creación de la Guardia Nacional y la destrucción innecesaria de lo que fue la Policía Federal. La militarización del combate a la inseguridad no ha resuelto prácticamente un ápice el problema que vive la sociedad mexicana. Y en materia económica, pues yo creo que hay una serie de disposiciones que lo único que está ocurriendo es la concentración de todos los recursos públicos en la Secretaría de Hacienda para un manejo, yo diría, discrecional por parte de ese despacho del presidente de la República. Sabemos que las secretarías de Estado son despachos del presidente. Y la falta de transparencia que hay en la asignación de los contratos de obra pública, que sabemos que más del 70% son de adjudicación directa. Esto tiene una gran repercusión económica y no se diga la falta de apoyo a la micro o pequeña, mediana industria con la consecuente pérdida de empleos. Yo no dudo que haya millones de personas empobrecidas y entre esos millones, algunos muy empobrecidos y que haya una concentración de la riqueza en unos cuantos, proporcionalmente hablando. Pero nunca habíamos padecido, por ejemplo, la escasez de medicinas para niños que padecen cáncer. No habíamos padecido tantos desatinos en materia sanitaria, independientemente de la pandemia. Hay que recordar que en los primeros meses de esta administración, que le llaman la cuarta transformación, fueron despedidos del sistema público de salud aproximadamente 10, 11 mil servidores públicos, entre médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. Y a la hora que nos cayó el nuevo coronavirus, pues andaban arañando el cielo por recontratar y contratar lo que siempre será insuficiente ante una contingencia tan descomunal. No, no, es que no comparto este concepto que mencionas tú de shock. Así, un shock es algo que paraliza, es algo que te detiene, es algo que te altera completamente la vida, en este caso la vida normal del país. Y bueno, esto es un, pues si usando tu término, Ricardo, te diría que es un shock mundial. O sea, esta pandemia, lo que estamos viviendo no es nada más exclusivo de nuestro país. Y la estrategia, cada uno de los países ha tomado su estrategia y con sus ventajas y sus desventajas, te puedo decir también que México ha hecho cosas buenas, ha tenido algunos problemas como todos los demás países, ahorita están enfrentando el rebrote, la pérdida de empleo era natural porque no hay actividad económica, se tuvo que detener completamente. Esto, incluso uno cuando lo comenta, ahí yo seguramente con tu equipo cuando lo platicas, dices, ¿cómo es posible que estemos viviendo una realidad así? ¿Cómo es posible que todos tuviéramos que encerrarnos en nuestras casas? Entonces, no hay un responsable de la pandemia, de este shock, Ricardo. El responsable, si quieres un responsable, pues es China, pero ni siquiera China. Simple y sencillamente, el destino ocurrió una serie de sucesos, llegó un virus que nadie conoce y cada gobierno generó sus estrategias. Y si te das cuenta, cada una de estas estrategias tiene también efectos distintos a largo plazo. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. No apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salga. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas. Responsables, creo que es una responsabilidad compartida. Sí, en cierta medida es la ciudadanía, la falta de seriedad que le hemos tenido a esta pandemia, empezando por la sanitaria. Pero esto deriva en la poca seriedad y el poco profesionalismo que ha demostrado el gobierno ante esto. Si tú le dices a la gente, oigan, no salgan porque está muy perra la pandemia, la gente no sale y por lo menos lo toma en serio. Si el presidente dice, no hombre, vayan y coman, abrácense, yo les digo cómo, con detente se quita el coronavirus, la honestidad es el escudo principal. Y cuando el subsecretario de salud dice, no, el cubrebocas no sirve, no está demostrado. Entonces, pues eso relaja la disciplina y por ende la gente se comporta de la manera en la que nos estamos comportando. Lo económico empezó con el gran molino de viento de Andrés Manuel, que fue el aeropuerto de Texcoco. Era un proyecto en el que nadie tenía, creo, ninguna queja que no estuviera cerca de su afiliación. Y de pronto cancelar algún proyecto así tan grande, pues a todos los inversionistas lógicamente les hizo, les diste el manazo, pues los hizo asustarse. Hay una situación mundialmente desconocida que nos ataca a todos. Y entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que reaccionar? Son los tres niveles de gobierno, pero también nosotros como sociedad. Y tiene que venir un balance fundamental en términos de decir, este país tiene el 55% de la población, no tiene seguridad social. Y no es algo de este gobierno, sino algo acumulado. Entonces, ¿cómo le hacemos para balancear la economía con la salud? Y se te dan recomendaciones y en ese sentido decimos cómo le hacemos. Entonces, ¿quién es el responsable? Los tres niveles de gobierno y los ciudadanos. El primer responsable es, sin duda alguna, el virus. Esta situación que tomó por sorpresa a todo mundo hace más o menos un año. Es una situación internacional y eso para mí es el elemento central de esto que tú llamas shock. Después podríamos analizar lo que se ha hecho o no se ha hecho en términos de políticas públicas por parte de la autoridad. Pero creo que el primer factor es un factor mundial, planetario, sorpresivo, impredecible, que fue la pandemia. Y el segundo sí tendría que ser la crítica a la actuación de la autoridad mexicana. Hay que abrazarse, no pasa nada. O sea, es un fenómeno global en primer lugar. Se supone que viene de China este virus, pero de manera muy interesante es China que más lo ha podido manejar. Lo que queda claro más allá del origen natural o geográfico es que nuestras nuevas formas de vida, globalizadas, hiperindustrializadas, hacinadas y comercializadas, mercantilizadas, son las que permitieron y están permitiendo que este virus se esparza por el mundo entero, infectando a millones y millones y millones de seres humanos. México no es de los peores casos en el mundo. Tampoco es de los mejores. Nosotros hemos trazado una ruta de básicamente libertad y de confianza en el pueblo, una estrategia pedagógica centralmente en lugar de represiva para generar las condiciones sociales para la mitigación de esta enfermedad que ha funcionado más o menos bien. No hay ningún país que puede cantar victoria, más allá de aquellos en que, pues sí, por imposiciones de sistemas absolutamente autoritarios hayan mandado a todos a su casa. A mí me parece que el gobierno está manejando las cosas con responsabilidad y la otra parte nos toca a nosotros los ciudadanos. Yo siento que es efectivamente, como se ha dicho, un fenómeno de alcance global, pero que ha tenido resultados diversos en los distintos lugares del mundo. Estamos viviendo en un país que ha presentado muchas de las peores cifras en el manejo de la pandemia. Las peores cifras en América Latina, salvo Argentina, muchas de las peores cifras en los países más, en las mayores economías del mundo. Recientemente se presentó un estudio en el que se analizaron 53 países y México quedó en el lugar 53, analizando 10 variables. Creo que el escenario que nos asalta cotidianamente es completamente aterrador. Crecen los contagios, crecen las muertes, las historias de desgracias nos van circundando y nos van rodeando. Y desde el primer momento, desde hace un año, desde enero pasado, lo que encontramos por parte del gobierno y de los encargados de atender esta emergencia fue frivolidad, indiferencia, cerrazón, ceguera, burla. Una desconexión pavorosa con lo que está pasando en las calles y en las ciudades, hospitales sin camas, ambulancias sonando a toda hora, las tragedias de las personas cercanas y de familiares que van circundando. Más de 100 mil vidas perdidas, probablemente 260 mil vidas perdidas hasta este momento. Y un gobierno que primero comenzó recomendándonos seguir saliendo, ir a las fondas y a los restaurantes. El presidente se rehusó a usar cubrebocas durante todos los meses de la primera oleada de la pandemia y estamos entrando en la segunda con las mismas características. El encargado del SAR antipandemia nos dijo que el cubrebocas no servía absolutamente de nada y creaba una falsa seguridad cuando todo el mundo estaba suplicando que se tomara esa medida como única medida de protección entre la gente, sumada a la de la sana distancia. Y hoy, después de todos estos muertos, después de este nivel de tragedia, no vemos todavía esa decisión y esa postura por parte del gobierno. Yo creo que más adelante, tarde o temprano, cuando termine la narrativa triunfalista, cuando la realidad que ya estamos viendo se imponga, habrá personas que tendrán que rendir cuentas. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal. Es un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. Yo creo que en una situación difícil, pero que de acuerdo a incluso organismos internacionales, se está sacando el barco adelante. Nos guste o no nos guste lo que vemos, pues está haciendo un trabajo con lo que se tiene o con lo que nos dejaron. Yo soy de las personas que cree que estamos paleando mucha del escombro que nos dejaron los gobiernos pasados y desafortunadamente eso también cuenta a la hora de enfrentar una pandemia. Eso también cuenta a la hora de enfrentarnos a una crisis económica mundial. Pero bueno, han sido, insisto, los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, organismos como el propio Banco Mundial, que han destacado lo que se está haciendo en México. Tal vez no como lo veíamos antes, tal vez no como estábamos acostumbrados a los anuncios, pero sí creo que se está haciendo con una conciencia muy de ver primero por los pobres y muy de ver por el país, como tal vez no lo vieron los gobiernos anteriores. Hoy no puede haber más responsables que quienes están al frente del gobierno federal por el manejo de la economía, por el manejo de la pandemia, por el manejo de políticas públicas que obviamente tienen una repercusión para bien o para mal en la sociedad mexicana. naturalmente que la autoridad es finalmente la responsable, no solamente la autoridad federal, también hay que recordar que las autoridades estatales forman parte también de esta estrategia de contención de la pandemia, que evidentemente es desastrosa en términos de vidas, más de 100 mil familias lastimadas por la pérdida de un familiar, y las consecuencias también brutales en la economía. Es muy probable que caigamos al 9% del PIB este año, entonces es terrible. Bueno, pues yo creo que podríamos empezar con el crecimiento en números rojos desde hace seis trimestres, entonces ha lastimado la confianza, sin duda empezó con el Naim para mi punto de vista, en el aeropuerto de Texcoco, y luego por supuesto la certeza jurídica, creo que son dos cosas muy importantes para la inversión, porque evidentemente la inversión es la clave del crecimiento, entonces si llega un presidente que lastima estos dos puntos tan importantes, ¿cómo se crea el crecimiento? Pues se necesita inversión. Luego, si pasamos a lo sanitario, evidentemente no se tomó la importancia que se debe haber tomado desde el principio, no se tomó la ventaja que tuvimos de tres meses a comparación de otros países para prepararnos, la gente muere en los hospitales, no por la falta de respiradores, sino por la falta del personal preparado para trabajar con esos respiradores, les revientan los pulmones, esos tres meses pudieron haber sido utilizados para enseñarle a la gente cómo trabajar con los respiradores, para comprar insumos previamente, y sobre todo el ejemplo, Ricardo, creo que el ejemplo es importantísimo, el ejemplo es de parte del presidente, que no hay importancia, que no debes de usar tapabocas, y entonces crea un egoísmo del ciudadano. Bueno, creo que responsables somos todos los mexicanos, estimado Ricardo, cuando nosotros, curiosamente cuando empieza todo este tema de la pandemia, con mil casos, todos súper tapados, todos cubriéndonos, todos espantados, pero hoy que vemos que ha incrementado el contagio, hoy que vemos que la cosa no se detiene y todo lo contrario, parece que va avanzando a pasos acelerados, pues ya andamos más libres, incluso nos atrevemos a andar sin cubrebocas en la calle, se hacen fiestas, se hacen reuniones, se organizan bodas, hay celebridades que hacen bodas con miles de invitados, pero creo que para muchos la forma más fácil es culpar, es culpar a otros, y no hacernos responsables de nuestros actos. Entonces, creo que todos somos responsables de lo que está pasando, nos recibimos indicaciones de qué hacer en esta pandemia, y creo que realmente ha habido poco seguimiento a estas indicaciones. No, no hay uno solo, no hay uno solo, podemos decir que en la parte de saludabilidad general, pues la pandemia, pues es un fenómeno que vino de fuera, que fue inevitable, irremediable, que todo el mundo lo estamos sufriendo, no tiene para cuándo tener un fin, con certeza, pero sí me parece que los responsables del mal manejo de la pandemia, desde el primer momento, por la desinformación, por la falta de pronósticos acertados, por la falta de pruebas realizadas, por esto, pues por un mal ejemplo, al no usar cubrebocas desde el principio como pues un método preventivo serio, por esto, soltar la economía y soltar pues todas estas medidas de sana distancia, de manera, diría, anticipada, etcétera, pues son los dos López, López Obrador y López Gatel, a mí me parece que han hecho a un lado el Consejo de Saludabilidad General, y que han despreciado a todos los expertos que tenemos en la materia, y como si no hubiéramos vivido la pandemia del H1N1 en el 2009, ignoraron toda esa experiencia, y han querido ellos improvisar, y a partir de ocurrencias nos tienen, pues ya con más de un millón de contagios, y al borde de los 100 mil muertos, en cifras oficiales, que todos sabemos que hay una subestimación, eso es por lo que hace al tema de salud pública, y salud pública no solamente es la pandemia, también estamos viendo ahora la falta de atención a niños con cáncer, que no se les está suministrando su quimioterapia, como debe ser, y que también estamos viendo otro tipo de vacunas, que no se adquirieron a tiempo, que no se están suministrando a tiempo, lo cual me parece a mí, como abogado, una auténtica negligencia criminal, y somos el único país, de los de la OCDE, que no han apoyado a sus micro, pequeñas y medianas empresas, y a los desempleados, por esta crisis económica provocada por la pandemia, entonces yo pienso que así ha sido un pésimo manejo en la economía, y todo ese dinero, todo el dinero que se está recaudando, o todo el presupuesto como cuando se confeccionó, y los fideicomisos que desaparecieron, y todas estas medidas tan arbitrarias que se están tomando, es para darle más dinero al gobierno, en un año electoral como en 2021, para programas no sociales, clientelares, con eso comprar voluntades, comprar votos, y ganar las elecciones. También me parece, francamente, una gran irresponsabilidad. Y pues no sé si había alguna otra de las crisis que mencionaste, la de la inseguridad. Bueno, pues la de la inseguridad, pues la estrategia de abrazos y no balazos no se ve para maldita la cosa, y lo único que está pasando es que hay más violencia que antes, hay más feminicidios que antes. Que llevamos ya casi 50 años con un modelo diferente, donde lo social quedó relegado, y donde se priorizó al capital, se priorizó a la oligarquía, a la clase política, y donde la gente fue lo que menos importó. Entonces, lo social, hay un proceso, por ejemplo, en salud, de recortes fuertes al presupuesto en salud. En los últimos años, diría desde Fox para acá, a medida que se fue cayendo el presupuesto en salud, fue creciendo el presupuesto del Seguro Popular, que no es lo mismo. Y el Seguro Popular, estaba destinado a la salud, no lo estuvo, apenas un 10% lo estuvo dedicado y abocado a la salud, el 90% se distrajo. Entonces, sí tenemos un rezago enorme en materia de salud, responsable de los gobiernos, que en lugar de dedicar el presupuesto a la salud, lo distrajeron de ese objetivo. Ahora nos encontramos nosotros con la responsabilidad, se está asumiendo, y se aceleró, digamos, la transformación y los objetivos que se buscan. Bueno, pues son diferentes temas, tanto el tema económico, social y sanitario. Ahí creo que responder con una rápida respuesta a algo que hay muchos factores, muchos actores, me parecería irresponsable de mi parte, desde, por mencionarlo, desde diferentes actores, tanto de la iniciativa privada, de la iniciativa pública, en sus diferentes aspectos, pero también debiéramos nosotros como sociedad asumir gran parte de esta otra responsabilidad. Me parecía a mí lamentable, grave, hice un video como pleno pico de pandemia, en uno de los momentos más delicados, resulta que las personas les valía tres hectáreas de pepino y estaban los bares llenos aquí en Guadalajara, cuando uno podría decir, oye, pero que no es el mismo Alfaro y Gobierno Movimiento Ciudadano el que está hoy en día encumbrando esa bandera. Principalmente la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un fenómeno sanitario, social y económico que atravesó de punta a punta el mundo. Creo que no estábamos preparados como sociedad, después de 30 años, de un modelo neoliberal que privatizó gran parte de los servicios públicos para hacer frente a un fenómeno que de punta a punta nos rompió. Creo que los hospitales no estaban preparados creo que no había suficientes camas de hospital. México tenía uno de los niveles más bajos de camas de hospital por población de toda América Latina y eso nos pegó, por supuesto. Yo creo que México y todo el mundo está atravesando un periodo muy difícil como humanidad. En general estamos lidiando con esta pandemia del coronavirus. Creo que nadie ha tenido las respuestas a tiempo para saber cómo actuar. Sin embargo, creo que cuando llegó la pandemia a México sí teníamos un poquito de conocimiento de cómo se estaba actuando en otros países, en Asia, en Europa. y creo que al llegar acá no se tomaron las medidas necesarias para prevenir justamente lo que está sucediendo. Ya más de un millón de contagios, estamos por llegar a los 100 mil o ya llegamos ayer a los 100 mil decesos. Entonces, ciertamente el equipo de todas las instancias sanitarias encabezados por el subsecretario de Salud López Gatell pues tienen responsabilidad de lo que está sucediendo claro, sin dejar de lado que también por parte de la sociedad pues tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Justamente ahorita estaba pues consultando algunas noticias y veía que la mayoría de los contagios se dan dentro de las reuniones privadas y familiares que nosotros estamos organizando. Entonces, claro que es un trabajo en conjunto, sociedad y gobierno pero desafortunadamente pues tenemos los resultados que tenemos por pues las autoridades, diría yo. El subsecretario diciendo que su fuerza no era de contagio sino moral y no prepararon a la gente con la verdad. Entonces, por supuesto que es responsabilidad absoluta del gobierno y han seguido jugando con la gente. Esto de hacer está bien que hagan entrevistas y ruedas de prensa todos los días para informarnos pero se han vuelto un show un show en el que además ya el subsecretario se atreve a decirle a la prensa qué es lo que tiene que publicar y cómo tienen que ser las portadas de los periódicos. A mí me parece absurdo esto del rockstar y lo pongo entre comillas el rockstar de la 4T le vino inmenso a este cretino que debió haber renunciado hace mucho. Si tú pones a alguien de su posición en cualquier empresa con esos resultados ya estaría corrido hace mucho tiempo. Y bueno, pues evidentemente la salida fácil sería decir que todo es culpa de López Gatell un enemigo visible porque no nos dio la receta adecuada pero evidentemente no es así no es así de simple la realidad creo que buena parte la responsabilidad es lo que estamos recogiendo de los exenios recientes de Peña Nieto de Felipe Calderón Peña Nieto llevó la deuda pública a duplicarla en dónde está la inversión si todo se hubiera invertido en infraestructura sanitaria carretera etcétera pues todo tendría sentido pero no lo tiene Felipe Calderón dice que dejó mil hospitales no están los hospitales entonces evidentemente el gobierno actual con el instrumental que tenía ha tenido que hacer lo más que puede en realidad esto no es responsabilidad del gobierno obviamente hay teorías de que si los chinos lo soltaron a propósito para africionar a los norteamericanos fue un accidente y se les salió del laboratorio yo sé yo hay muchas interpretaciones sobre cómo y por qué surgió este virus pero evidentemente no hay responsabilidad de nuestro gobierno aquí lo que lo que se juzga en los distintos gobiernos de los distintos países donde ha pegado este virus es cómo reaccionan qué hacen al respecto ahí sí se puede discutir mucho si de veras los tiempos fueron los adecuados y las medidas que se han tomado han sido las adecuadas muchos expertos que en el caso de México y de otros países como Estados Unidos y Brasil dicen no esas no son las medidas adecuadas se tenía que haber previsto con mucho mayor firmeza se tenía que haber alertado al público que la cosa era en serio no que era algo trivial no que era casi una gripa lo de las lo de las pruebas por ejemplo hay mucha discusión al respecto también las pruebas ayudan a detectar y aislar a quienes se van contagiando aunque sean asintomáticos la prevención no solo de la sana distancia sino el cubrebocas insistir desde el principio que el cubrebocas no te garantiza pero si reduce las probabilidades de contagio yo sigo a los expertos económicos yo no soy economista pero sigo con mucha atención a lo que dicen los expertos y ellos también dicen que se tendría que haber tomado otro tipo de medidas López Obrador está apostando a que el suyo el que llama modelo mexicano va a terminar imponiéndose como el bueno incluso otros países lo van a seguir el modelo mexicano yo creo junto con los expertos me parece más razonable lo que ellos dicen que en realidad si se tenía que haber gastado más dinero en reducir impuestos por ejemplo de las empresas en ayudarles a pagar los salarios pero dándoles algún crédito más allá del que se dio que realmente era absolutamente insuficiente endeudarse si hacía falta desde luego con razonamiento desde luego con control no a lo loco ¿para qué? para evitar que cerraran muchas empresas muchas han cerrado te hablaba de cerca de 32 mil solamente en la capital eso desde luego genera desempleo que luego es muy difícil de recuperar Mira pienso que es una acumulación de factores entre los cuales creo que destaca el hecho de la acumulación de insuficiencias de contradicciones y de inviabilidad de un sistema político y económico que a lo largo de décadas fue añadiendo a los problemas originales de nuestro país el gran problema de la corrupción de la incapacidad de la clase política y de los segmentos empresariales para darle a nuestro país una viabilidad de justicia social de entendimiento colectivo y de funcionamiento institucional creo que en el fondo de todo lo que hoy estamos viviendo hay que mantener claridad en el hecho de que ha habido un permanente trabajo de zapa de erosión y de daño a lo que debería ser un aparato institucional que resolviera y que atendiera los muchos problemas de nuestro país y a eso le añadimos una clase política tanto en la etapa priista como en la panista en la presidencia de la república caracterizada por una extrema corrupción por un saqueo de los recursos públicos y por un distanciamiento grave respecto a los intereses de la sociedad me parece que ahí está un primer hecho y luego pues se ha venido Ricardo el problema de la pandemia del virus de la crisis económica agudizada y la explosión de la insatisfacción de diferentes sectores de la sociedad respecto a las promesas de cambio hechas en 2018 y por otra parte el fortalecimiento del sector duro de apoyo al obradorismo que se mantiene en una permanente actitud de defensa de las proclamas y de las propuestas y postulados de su propuesta de Andrés Manuel López Obrador Por nuestra cultura hemos salido adelante y hemos enfrentado terremotos inundaciones epidemias malos gobiernos corrupción todas esas calamidades y así llegamos al final mañana nuestros convocados responden a una pregunta fundamental ¿está México dividido en dos bandos? y en el resto de la semana la descripción de los unos a los otros los grandes desafíos y cómo enfrentarlos y las visiones de país de nuestros 20 convocados aquí en Rocha Informa hasta mañana hasta siempre ¡Gracias!